Cada sueño que se va haciendo realidad tiene un valor mucho más grande, porque es el sueño de muchos. Hay un camino, un camino para el progreso. Donde hay progreso hay educación, donde hay progreso hay salud, donde hay progreso hay vivienda, donde hay progreso hay empleo y donde hay progreso hay seguridad. Juntos podemos lograr ese camino, juntos tenemos la fuerza para buscar ese camino. ¡Que viva Venezuela! ¡Que viva Venezuela!